Era así una vez un pueblo que tenía una plaza, un parque, unas calles, no muchas, las suficientes. Era así una vez un pueblo que tenía una iglesia, un campo, un campo no, muchos campos. Era así una vez un pueblo indisciplinado, un pueblo díscolo, ambientalista, dramático, campesino, perseverante, arisco, engañado, vil. Un pueblo moralista, religioso, rebelde. Un pueblo irascible, impresionable, desapegado, enamorado, sensato, bonito, arrebatado. Y en ese pueblo, con las mismas características, una mujer. En ese pueblo, con las mismas características, una mujer. Gracias.